Bueno, vamos a hablar de la cuarentena y vamos a hablar de las actividades que están en marcha. La agricultura, la cosecha gruesa está dentro de las actividades comprendidas como exceptuadas dentro de la cuarentena, pero hay muchas dudas vinculadas a la situación, los permisos que hay que utilizar para transitar, qué se puede, qué no se puede, de qué manera se puede hacer de forma segura este tipo de actividades. Por eso estamos en contacto con el Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, estamos en contacto con Sergio Buzo. ¿Qué tal, Ministro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, muchas gracias por estos minutos con Telediario para aclarar el panorama en torno a esto que ha despertado muchísimas dudas. En principio, la primera pregunta, ¿cómo marcha la cosecha en Córdoba? Bueno, bastante bien. Dentro de los petiscos, estamos al comienzo de la misma. Había empezado días atrás, luego por la lluvia se interrumpió, pero ahora tenemos un panorama bastante importante, avanzando bastante. Te diría que estamos en un 15, un 20% ya de la cosecha ya recolectada y creo que se está haciendo en condiciones de bastante normalidad. Esto fue fruto también que hemos podido desde el primer día en Córdoba establecer este protocolo de declaración jurada para que los productores agropecuarios que tenían que llevar adelante la actividad lo pudieran hacer con total normalidad dentro de las excepciones y restricciones del decreto. Para eso se hizo esta declaración jurada, donde el productor tenía que estar registrado en alguno de los registros nacionales, sea RESPA, sea Agricultura Familiar. En eso también autorizaba a algunas personas que pudieran estar acompañando la actividad. Y hoy tenemos prácticamente 21.000 productores en esas condiciones que están llevando adelante todo lo que significa la producción primaria, pero también toda la cadena agroalimentaria para llegar a cumplir este objetivo de tener los alimentos en tiempo y forma en la mesa de los argentinos. Yo creo que eso fue importante porque no se generaron demasiadas dificultades, más allá de algunas situaciones que siempre hubo que resolver, pero por lo menos hubo un documento transparente, un documento con un código de barras que a su vez también la fuerza de seguridad y sobre todo la policía tenían que tener para controlar y llevar adelante la responsabilidad que los tienen de controlar la circulación y las rutas. Creo que eso me parece que fue satisfactorio. Pero hoy la Nación, si ha sacado un documento único de circulación, no incluye la producción agropecuaria, por lo tanto sigue vigente este documento o esta declaración jurada que el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de Córdoba ha lanzado hace días atrás. Eso tiene que quedar claro porque no hay otro documento que reemplace a este. Precisamente está excepcionado del documento nacional que ha sacado el Ministerio de Transporte de la Nación. Eso fue consultado en su momento y me parece que ya los productores y la misma fuerza de seguridad lo tienen bastante claro a usted. Bueno, entonces, Ministro, para acercar la información clara, productores agropecuarios, contratistas, transportistas, no tienen que tramitar certificado único de circulación, alcanza con el certificado que ya previamente había sido otorgado por la provincia de Córdoba. Sí, para circular en la provincia de Córdoba. Luego, para circular a nivel internacional con otras provincias, fuimos resolviendo y acordando algunos protocolos vinculados fundamentalmente a cumplir las pautas sanitarias. Lo hicimos con Santiago del Estero, lo hicimos con Santa Fe, Buenos Aires, también con La Pampa. Estamos trabajando mucho en San Luis, sobre todo en la zona de ustedes, en Río Cuarto. Obviamente hay muchos productores que están preocupados porque las condiciones sanitarias en San Luis han sido muy restrictivas para poder ingresar a la provincia. Hace pequeños minutos, pocos minutos, me he comunicado con el Ministro del Campo de San Luis a los fines de empezar a establecer algunos acuerdos que permitan llevar adelante la producción en San Luis por productores cordobeses de la mejor manera posible, obviamente cumpliendo con los protocolos propios de San Luis, pero no obstaculizando el objetivo de poder producir porque la cosecha hay que levantarla, la cosecha cuando llegue algún momento hay que levantarla y el país necesita, y por eso está la excepción del DNU, de poder llevar adelante el objetivo de cumplir toda la cadena agroalimentaria de la mejor manera posible. Sí, hay muchísimo malestar de los productores de nuestra región que tienen sus campos en la provincia de San Luis o que arriendan campos que no han podido pasar. La respuesta que se les había dado la semana pasada es que las máquinas sí podían pasar pero no las personas que las conducían en algo que es irrisorio escuchar una respuesta así de un funcionario provincial. Además con una medida que ha sido totalmente arbitraria, porque Córdoba no ha tomado las mismas medidas para con la gente que viene de San Luis. Bueno, nosotros somos respetuosos de las autonomías de cada una de las provincias, pero creemos que en definitiva lo que tiene que existir es el sentido común. A veces cuando se ponen normas restrictivas termina siendo prácticamente una prohibición más que un permiso. Por eso que nosotros, un poco lo que decimos, queremos cumplir con todas las pautas que fija la provincia de San Luis en materia sanitaria, pero tienen que ser pautas racionales, posibles de cumplir y que no generen un inconveniente en el productor. Porque insisto, cuando las pautas son demasiado restrictivas, más que un permiso termina siendo la prohibición. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Por eso, nosotros hemos fijado algunas condiciones que protejan fundamentalmente estos objetivos que tiene la provincia de San Luis en cuidar a la gente que ingresa, igual que lo hacemos los cordobeses, pero en condiciones mucho más racionales. Yo creo que en las próximas horas vamos a encontrar alguna respuesta, hemos dado algunas ideas y me parece que vamos a llegar a buen puerto. Porque hay muchísimos, como dijiste bien vos, muchísimos productores cordobeses que están desarrollando inversiones importantes en la provincia de San Luis y obviamente tienen que cumplir en tiempo y forma con las actividades. Porque necesitamos, por el otro lado, que esta actividad que está permitida por el decreto nacional pueda llevarse a cabo sin ningún tipo de reducción. Ministro, le agradecemos por este tiempo. Ojalá podamos dar buenas noticias en ese sentido en las próximas horas. Sí, esperemos que sí. Yo siempre creo en la confianza, en la buena voluntad, en el sentido común. Nosotros tenemos responsabilidades de los gobiernos y seguramente vamos a llegar a buen puerto. Gracias, hasta pronto. Gracias. Salud enorme a la comunidad de Río Cuarto, a toda la ciudad y a todos los productores, sobre todo, que en este momento están trabajando y poniéndole el hombre junto a sus empleados para cumplir con este objetivo de generar que la cadena agroalimentaria pueda resolver el alimento que la gente está necesitando en todo el país. Muy bien. Hasta luego.